Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y estas son las noticias en el mundo. Argentina volvió a caer en suspensión de pagos tras 13 años, luego de que las febriles negociaciones entre el gobierno y los llamados fondos buitre no lograran conducir a un acuerdo que permitiera destrabar los pagos de la deuda del país sudamericano. Las bolsas de comercio de Buenos Aires se desplomaban tras el anuncio de Mora, lo que abre interrogantes sobre cómo repercutirá la situación en la economía del país afectada por una incipiente rescisión. Israel destruirá la red de túneles que jamás ha construido en la franja de Gaza creada para lanzar ataques letales contra suelo israelí, con o sin un alto al fuego, advirtió el jueves el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Al tiempo que los militares israelíes convocaron a otros 16.000 reservistas para su campaña contra los extremistas palestinos en ese territorio densamente poblado. La alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navy Pelé, acusó a Israel y a milicianos de Hamas de cometer crímenes de guerra en el enfrentamiento en Gaza. Mientras en el Consejo de Seguridad, la subsecretaria de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Valerie Amos, pidió que realicen pausas humanitarias diariamente hasta que se pueda llegar a un cese al fuego total entre Hamas e Israel. El presidente de Sierra Leona, Ernest Bay Coroma, declaró emergencia de salud pública para frenar el brote del mortal virus ébola, que se ha cobrado la vida en lo que va del año de 729 personas en África Occidental. Coroma estableció que los epicentros de la epidemia en el este del país africano serán puestos en cuarentena y pidió a las fuerzas de seguridad hacer cumplir las medidas. Como parte de las nuevas medidas para contener la fiebre hemorrágica viral, los viajeros en los aeropuertos habrá de lavarse las manos con desinfectante y se tomará su temperatura, señaló el presidente Coroma en un comunicado. Solá Jiménez asegura que Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica Ana María Bach Ramón antes de ser proclamado rey en 1975. En su demanda, el supuesto hijo ilegítimo incluye una prueba de ADN que apoya la paternidad de Juan Carlos con una fiabilidad superior al 99.99%. El Tribunal Supremo Español recibió una demanda de paternidad presentada por el catalán No te pierdas del acontecer mundial a través de BluReport.com.mx El mundo desde México BluReport. El mundo desde México